El reality Mascotas Talentosas está imparable. Ahora hemos llegado hasta Daule. Con la gente, hermano, con el pueblo caminando. Las calles de Daule. Aquí están las mascotas talentosas en Daule. ¡Ale! 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 A todas esas mafias, el vaquero es el primero y de una, sea lo que sea, como dijo Quaker es Quaker y lo demás son cuentos